Que tú me has dejado todos estos años, mi vida marcada con este veneno, tebla igual que yo, mi calle triste. Macario me dice, ¿usted sabe lo que es una mata de lana? Digo, sí, ¿usted sabe qué hace la mata de lana cuando le da la brisa? Suelta, lana. Y me metes otra, mi guitarra. Yo canté esa canción. Digo, coño, pero vamos a hacer otra de si ayer. No sigas diciendo que un amigo tuyo y tu propia esposa mancharon tu hogar. Macario dice, se movió la mata de lana. El caso que media hora después Macario está cogiendo el cuarto, a él se ha apretado. No, préstame, que estás moviendo la mata de lana y no te estoy dando lana. Ahí es cuando yo digo, señor, entonces tú no puedes cantar lo que tú tienes en un repertorio. Tú me invitas de aquí hoy, ¿de qué me sirve venir a escribir cuatro canciones? Si al final, ¿de qué te sirve? Es lo que quieran la gente. Tú cantas lo que gustas o cuentas una historia. Pero tú sabes que esto es una emisora cristiana. Aunque esto no es un programa cristiano como tal, pero tratamos siempre de mantener. No, te lo digo porque si tú te sabes alguna canción cristiana. No, siempre porque yo me inicio en Los Pelegrinos Rayo de Luz, cantando. ¿Esto sabes que este era pastor? Sí, pero yo iba a la iglesia mía ahí, a la iglesia de Dios aquí. Yo hacía mi visita porque nosotros cantábamos. ¿Y tú lo escuchabas predicando? No, pero en el cambio. De ahí que conozco a ti. Yo tenía unos amoritos con Rosagna y la hija de Ia, Iván, mi primer paso aquí. Dios mío, Dios. Esto se lo perdieron en Rosario y luego a mí no me dejaban cantar. Yo estaba para pintar una canción que cantaba, que mencionaba La Sabe. Como yo pitaba ya con los cuatro años, cantaba malo el muchachito. Entonces, como cristiana, hay una cuanta. Porque te aleja de tu Señor, si Él solo quiere hacerte feliz, porque no deja que viva en ti. Si piensa lo triste que ha de sentirse el Señor, piensa lo triste. Cuando en pecado tu vida está, cuando enlazado al mundo va, cuando piensa lo triste. Regresa, el río. Está en el agua marino. Por ejemplo, la favorita mía, que yo siempre cantaba desde niño, no me olvidé, decía. Peregrino soy, y no quiero morar en esta tierra. Tengo un hogar que queda mucho más allá del sol. Quiero llegar allá donde los años no se cuentan y disfrutar del gran incomparable rey de luz. Quiero llegar al cielo, ya voy a descansar. Quiero mirar su rostro, Señor, yo quiero llegar. Quiero llegar. Madre mía. La familia Johnson en Juana Vicenta, Tierra Blanca, son de los mejores cantantes que hay en esa zona. Sí, por ahí tenemos una... Pero yo Jaira canta también. Jaira sí, Jaira sí. Según tenuel sostenido, que yo tengo una segunda por ahí. Sí, sí, sí. Jaira canta ahí los familiares de Doña Tanta. La primera que yo canté en una tarima fue con Jaira, eso se hizo aquí, donde vivía, el que le llamaba el curío, una tarima, que había una campaña en la iglesia de mí, mi papá no subió a cantar ahí. Y si la gente quiere alguna actividad tuya privada, ¿dónde puedes contactar? A mi número de teléfono, nada más, yo no tengo redes, Facebook por ahí, no lo chequeo. ¿Cómo va tu número, por ese caso? Claro que sí, 809-868-67, par de seis. Repite lo que la gente... 809-868-67, par de seis. Ahí está Ricardo Cuto. Para lo que sea, cualquier evento acústico, ahí está Cuto. ¿Y no nos podemos despedir con una bachatica? Claro, tenemos algunas. Por ahí que yo me inicio con Luis Vargas. ¿Y con Luis Vargas? Pero no de la de antes, todavía ahora. No, 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 es el consejo que vengo, te digo, pero hay un pedacito de una canción que yo quiero hacer que le gusta a Luis, con la que yo fui abocando el éxito, no me dejaron pasar porque no tenía cuña, así funciona este país, desgraciadamente, después de siete días de fila, cuando me toca, ¿quién te trajo? ¿Quién te invitó? ¿Cómo va a ser? No puede pasar, no vale tu talento. Y le gusta mucho a Luis Adame. Cómprate un vestido blanco, muy largo, Y en el pelo ponte un velo de tul Que los pétalos que lluevan sean blancos Y que blanques estén las caras de los que se ocupan de tu virtud Nuestro templo tendrá un techo guardado De estrellitas temblorosas de amor Y pondremos por testigo al mismo viento De la más bella Erequía que será ante todo Nuestra unión Y deja de llorar Ante el que dirán Vivió orgullosa de ser mi esposa Aunque lo niegues ante un altar La otra exhibirá Un viejo papel Pero su cuerpo pasó de largo Sin dejar huellas sobre mi piel Y es hora de enterrar por siempre tus temores Que nadie se interponga ahora entre los dos Tú estás por encima del bien y del mar De murmuraciones de tanta maldad Y solo somos culpables de amar y amar Solo de amar y amar Bien Dice Raquel Se emborrachó esa Riquelma Redman Cántame corazón Que eso es la favorita de mami ¿Tú conoces a Riquelma? Corazón de Diango Porque hay muchos corazones Hay muchos corazones Yo me sé un corazón Yo no sé si es esa He visto entre los árboles tu pelo Que jugaban con el viento Debe ser esa De pronto será esa La voy a deber para pronto Yo no sé si eso Porque hay muchos corazones Despidamos entonces con una bachatica Vamos a hacerle un poquito añeja Si me matan o me muero de algo Yo quiero que llueva Que haya mucha agua Porque yo no quiero Que se manche el suelo Porque yo no quiero Que quedara malgo Con este veneno Es un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres veneno Bien Muchísimas gracias A Cándido, Ricardo Cutico señores Cutico Por haber iniciado E inaugurado este segmento Que queremos hacer Todos los viernes Traer a Cándido Y traer siempre Un talento nuevo De muchísima gente Que está Ya Jaira va a venir con él Ya Jaira va a venir un día con él Exacto Le va a acompañar Esa es cuestión de que yo lo pido Señores Si usted quiere Su fiesta privada Sus canciones La que usted quiera Un cumpleaños Un cumpleaños Comunicarse con el señor Cutico Boda serenata Ya se dan serenata todavía Oh sí Me han tocado correr Muchos perros Pero todavía Estamos serenados Ya los perros no pueden Estar con la guitarra Cuando tú la suenas 809-868-6786 Par de seis Repito 809-868-6766 Ahí está el número De Cándido Vamos a ver si lo podemos poner En los comentarios Rosy Si lo podemos poner en comentarios Fijo Por si alguien Se lo olvida Y quiere regresar Yo lo pongo 809 Repítemelo 809-868-868-67-67-66 Voy a poner Este es el número del cantante El número del músico El número del músico Para contrataciones Para contrataciones Ahí está Bueno Muchísimas gracias hermano Por haber venido Señores Mañana El lunes El lunes Nos reencontramos nuevamente Con más De este desayuno Por TRFM Gracias por habernos acompañado Toda esta semana Es un placer Servirle A todos ustedes El lunes Nos reencontramos nuevamente Todas las mañanas En horario de 7 a 9 El desayuno El desayuno Escúchalo Por TRFM 95.5 FM Me